A pocos días de las elecciones, organizaciones de la sociedad civil piden que cese la violencia política en cualquiera de sus expresiones. Ponen en contexto la muerte de dos simpatizantes del FMLN ocurrida hace unos días e instan a la población para que el 28 de febrero acudan a las urnas. Las personas fueron heridas. Condenamos estos hechos de violencia política, alentados desde la Casa Presidencial. Llamamos al pueblo salvadoreño a asistir masivamente este 28 de febrero a emitir sus votos soberanamente, considerando que en una democracia se debe evitar la concentración de poder en un solo partido político. Además exigen que otros temas que se consideran están invisibilizados sean retomados por las autoridades. También exigen a la Asamblea Legislativa que trabaje una ley de reconciliación nacional que ha quedado estancada en el Congreso, o que para la próxima legislatura sea un tema prioritario resolver estos crímenes de lesa humanidad. Eso indica y llama a cualquier legislador a tomar en cuenta esa situación para no perpetuar la impunidad. Entonces nosotros pediríamos a los diputados, quienes salgan electos el día domingo, que procuren trabajar en esta lógica de hacer justicia a estos hechos abominables que han atentado contra la vida colectiva, digamos, de este pueblo salvadoreño. Pero también se consultó a las personas que opinan acerca del tenso momento electoral que se avecina. Nunca había visto hasta armas de fuego, a gente del PPI, o sea, ha habido una serie de violencia, pero a saber por qué será, ¿verdad? Yo opino que quizás no quieran dejar el poder para lo que han estado siempre. Lo normal, en todas las campañas ha habido violencia, el que yo conozco. Y me parece que siempre, eso es preversible siempre, ¿verdad? Bueno, por las cosas que han pasado y lo que se supone que le echaban la culpa a lo que le pasó al presidente, bueno, que el presidente había mandado a hacer cosas. Yo no le hallo lógica a eso, que pues sí que así de un solo señalaran que él lo había mandado a hacer y la verdad no estoy de acuerdo en eso. Estas organizaciones se mantienen vigilantes al desarrollo de este proceso electoral y esperan que todo se realice conforme a la ley. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos.